Música Buenas tardes, ayer estuvimos participando en el encuentro anual que hace la superintendencia de bancos de la República Dominicana para dar a conocer los resultados de todo lo que es la actividad financiera durante el año que acaba de finalizar en este caso los resultados del año 2018 y el encuentro de ayer fue el cuatro encuentros con líderes de opinión y editores económicos de la prensa nacional en este encuentro las autoridades de la superintendencia de bancos encabezada por el licenciado Luis Armando Asunción ofrecen todos los detalles del comportamiento del sector financiero En resumen, ¿qué tenemos? Bueno, un sector financiero con el cumplimiento de todas las normas que garantizan que las personas que se confían en él es decir, que tienen sus ahorros en las distintas instancias de este sistema financiero pues tienen sus ahorros asegurados al igual que sus dividendos, sus beneficios pero además que las personas que requieren de créditos para poder realizar sus actividades también tienen esa disponibilidad con las regulaciones del lugar y que el crédito en la República Dominicana se ha ido pues ampliando, se ha ido democratizando va dando cada vez mayores oportunidades Entonces, hay números que son, digamos, globales pero después nos vamos a detener en algunos cuadros que vamos a presentar En sentido general, pues al 31 de diciembre del año 2018 los activos totales del sistema financiero ascendieron a 1.78 billones registrando un incremento absoluto de 131.723 millones con relación a diciembre del año 2017 Estamos hablando de un crecimiento de un 8% pero vamos a detenernos en algunos cuadros por ejemplo, el cuadro número 11 En el cuadro número 11 vamos a ver cuál es el índice de solvencia del sistema financiero por tipo de actividades Cuando vemos este cuadro fíjense que lo que está en el extremo del cuadro es lo que exige la Basilea es decir, la regulación internacional lo que exige es un índice de solvencia de un 10% Sin embargo, todas las entidades financieras de la República Dominicana pues casi duplican esa exigencia Por ejemplo, los bancos múltiples en el 2018 presentaron un índice de solvencia de 15.83% es decir, un 16% mientras lo que exige la regulación internacional es un 10% Las asociaciones de ahorros y préstamos un índice de solvencia de 23.92% en el 2018 Los bancos de ahorros y crédito 18.9% en el 2018 de solvencia es decir, duplicando el 10% que exigen las normas internacionales Las corporaciones de crédito un índice de solvencia de 15.32% El BANDES de 46.21% y pues el sistema financiero en sentido general 17.8% Esto es lo que la promediación de todo el sistema financiero Un sobrante de capital de 86.459 millones Entonces, de ese cuadro vamos al cuadro número 12 y aquí vemos algo muy importante que es la capitalización del sistema financiero Vamos a ver aquí cómo ha crecido la capitalización Si usted arranca la escalera desde el año 2014 pues vemos que había una capitalización de 129.269 millones Al 2000, esa escalera fue creciendo y al 2018 pues tenemos una capitalización de 208.581 millones de pesos Eso es lo que plantea este cuadro Aquí vemos también en el cuadro, en otro cuadro el cuadro número 15 Vamos a ver el cuadro número 15 donde vemos la cantidad de deudores del sistema financiero Es decir, en la República Dominicana pues hay 1.794.498 personas que tenemos deudas con los bancos o que tenemos préstamos bancarios De esos préstamos bancarios El 98.66% pues están hechos a personas y el 1.34% están hechos pues a empresas Pero estamos hablando de que hay una variación importante en cuanto al número de préstamos que están hechos a empresas Esto ha crecido en un 12.99% Entonces, con relación al otro cuadro Vamos a ver el cuadro número 16 Ahí está la cantidad de deudores del sistema financiero por sexo Un 52.8% de los deudores del sistema financiero son hombres y un 47.92% son mujeres Entonces, vamos a ver que el otro cuadro Bueno, vamos a detenernos en el 19 El 19 nos dice por sectores cómo están colocados esos créditos esos préstamos En el comercio hay un 14.94% de los préstamos Había un, hay, esto es en el, en el, en el, en el, sí En el 2017 un 14.94% Y ahora en el 2018 un 10.86% En la industria está colocado en estos momentos Fíjense cómo ha crecido la industria Está colocado un 25.51% En el 2017 apenas en la industria había un 7.18% Y fíjense cómo han crecido los créditos a la industria Es decir, cada vez créditos más, más productivos Un 25.51% La construcción pues tiene en estos momentos Menos un 0.8, un 0.8% Vamos a ver actividades inmobiliarias Actividades inmobiliarias En estos momentos 18.91% del crédito Y así por el estilo Entonces, entre otros datos importantes Que se ofrecieron en el día de ayer Para ver si hay o no Pues participación de otros sectores en la economía Para ver si es verdad o no Que cuando estamos hablando de crecimiento económico Estamos hablando solamente De cosas que se reflejan en un grupito No es así Porque el año pasado 86.500 personas Pues Obtuvieron préstamos Para la adquisición de una primera vivienda Cuando estamos hablando de que Más de 86.500 personas Pues han alcanzado préstamos Para una primera vivienda Estamos hablando de un nivel De crecimiento económico Que ha llevado a esas familias Más allá de la subsistencia De la alimentación De los gastos diarios Y hasta de transporte Y que han tenido la oportunidad ya De calificar Para una vivienda Para una vivienda propia Eso es lo que da La consolidación Ya como Como clase Como clase media Entonces Eso tiene que seguirse Tiene que seguirse ampliando Como tiene también Que seguirse ampliando El auxilio A la pequeña A la mediana empresa Que en todas las informaciones Que vemos aquí Vemos que tiene cada vez Mejores oportunidades De conseguir crédito Y la gente Además Tomar en cuenta Que si usted va a hacer Alguna inversión En algo que se llame Financiera Usted tiene que investigar Si eso pertenece Pues Si es realmente Una entidad De intermediación financiera Avalada por la superintendencia De bancos No se lleve Del todo Lo que le ofrecen De ganancias Mientras más ganancias Le ofrezcan Mayor peligro Hay para su inversión Vaya a lo seguro Vaya a instituciones Financieras Que estén Reconocidas Por la superintendencia De banco Porque esas están Bajo la supervisión Bajo todas Las reglas Que van a impedir Que su dinero Se pierda Que sus ahorros Se pierdan Nuestras felicitaciones A las autoridades De la superintendencia De bancos Y que bueno Que Estas señales Tan importantes De nuestra economía Podemos observarla A través De su comportamiento De su sistema Financiero ¡Gracias por ver! Gracias.